Bueno, ha llegado un momento muy importante en nuestro programa porque llegó nuestro Dress Code. Ha llegado Raúl Fecia y con este aplauso le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Qué elegancia! ¡Qué guapazo! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A tono para la situación. Te han dicho feliz día el domingo porque, claro, hay que decirle a los papitos, también hay que decirle feliz día. Mirá el piropo que le tiré. ¡Ah, qué bien que estuve! Gracias, gracias. Estuve bien. No van a decir que... ¿Viste? Estuve bien. Sí, el domingo. El domingo tuve el saludo tuyo. ¿Viste? ¡Ah! Soy curtida. Bueno, Raúl, bienvenido. Estás muy elegante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy, bueno, como decimos, estamos a tono para hablar de esta temática que son los abrigos de estación. Los abrigos que se van a usar en esta época, en el invierno. No, y sobre todo que llega cuando está frío y uno tiene que ir a un evento o... A veces, muchas veces, acto protocolar, que nos ha tocado estar el 20 nomás en el río y hacía tanto frío y decíamos, bueno, ¿y qué se pone uno para ir a un acto, a un evento donde tiene que ir bien abrigado por esto, ¿no? Porque está frío. ¿Y qué se pone? Está bien, abajo ya tenemos la idea más o menos de que se va a haber puesto un trajecito, iría bien. Pero, ¿qué ponemos? ¿Cuál es el abrigo correcto para ponerse? Sobre todo porque decimos que el abrigo es la última prenda y es lo que se va a ver. Entonces, es lo que tiene que sobresalir y destacarse. Podemos tener una ropa simple de abajo, pero el abrigo es la última pieza final y entonces... Bueno, hoy hemos traído, como siempre, una propuesta junto con Emma Bravi de Alta Costura, que ha sido un saco en el clásico Chanel, al mejor estilo Chanel, que está confeccionado con esta tela de tweed, que es un tejido hecho ni más ni menos que a telar. Para hoy también he traído un pequeño video para compartir con ustedes, para que puedan ver y apreciar todos la forma de la elaboración. O sea, que sigue siendo un textil que se elabora de manera artesanal, por eso la importancia que tiene y el valor que se le sigue dando. Ahí estamos viendo en imágenes, Raúl, lo que vos nos decías, ¿no? Así es, ahí estamos viendo. Es un trabajo de trabajar la tela, es una tela que lleva, por eso a lo mejor el costo que tiene, porque bueno, cada centímetro de su tela está trabajada a mano. Sí, y sobre todo el detalle y la calidad. En este tipo de tramados se pueden utilizar y generar, sobre todo, diferentes texturas a través de la implementación de distintos hilos de tejidos, que se incorporan cintas, como podemos ver nosotros acá, hasta hilos metálicos, o sea que eso le da mucha riqueza a la textura y lo hace original y diferente también. Ahora, ¿cómo será el tramado que tiene? Porque una vez que esté hecha la tela y cuando lo trabaja, lo va a cortar para que esos hilos no se escapen, ¿no? Sí, bueno, ese es el cuidado especial que hay que tener, porque como bien decís vos, al cortar cada una de las partes de las que conforman después la prenda, hay que tener sumo cuidado porque tiende como a deshilacharse. A deshilacharse. Todos como deshilachados, o sea, parece que fueran como flequitos y es parte de la misma tela. No, realmente precioso. Esto viene en los colores, acá mucha variedad también, ¿no es cierto, Raúl? Sí, mucha variedad. En este caso, bueno, la tonalidad de esta rosada lo dan los distintos hilados que se han utilizado para confeccionar este tejido plano, pero también puede ser en un solo color y, bueno, es muy favorecedor. Se puede usar este mismo tapado con un vestido también confeccionado en la misma tela, blanco, se han visto opciones en blanco, en negro, que serían los más tradicionales y también podemos ver, para aquellas que les interese a nivel internacional, hablar en las pasarelas es un género en el cual se experimenta mucho, hasta se utiliza en verano también y puede ser una opción de multicolor. Claro, y se le puede dar inclusive una faceta más pretaporte, se puede combinar con un jean, con una remera. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, lo tenemos pensado siempre para una propuesta bien elegante, en este caso con un vestido el mismo largo casi que el tapado, pero también si queremos hacerlo y adaptarlo para la vida, digamos, la rutina o algún evento más simple, se puede incorporar, como vos decís, Augusto, un jean, siempre que, bueno, sea sobrio, elegante, un buen... Lo que yo no resignaría acá y que sí o sí tendría que llevar es un buen par de zapatos, sobre todo estilizados, para acompañar el conjunto. Exacto, no una zapatilla. Claro, no, no, en este caso no, en este caso no. ¿Y las botas bucaneras largas? No, no lo recomendaría, porque estamos hablando de otro estilo. Es muy, este corte es muy formal y me parece que la bota bucanera la usaría, pero para otros conjuntos, no para este abrigo. No para este abrigo. En este caso está hecho una prenda, un abrigo, pero se pueden hacer, por ejemplo, dos prendas, se podría hacer un saco más corto y una falda. Sí, 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 nosotros lo pensamos porque como estamos con esta tendencia del oversize, de lo maxi, entonces esta chaqueta, digamos, tiene las proporciones, como quien dice, más alargadas. O sea, por el corte también contribuye a estilizar mucho la figura porque tiene una forma vertical. Lo que quería resaltar también es que tiene la aplicación, la terminación de este galón de pasamanería en seda, lo cual, que está hecho a tono, por supuesto, lo cual le da más realce todavía. ¿El cierre con qué tiene botón? ¿Por qué no se nota? No, está simplemente con un ganchillo interno y se arrima, o sea, por eso no tiene botones, ni cierres, ni nada, o sea, solamente para que también se pueda apreciar lo que hay debajo. ¿Esta prenda en combinación con una falda es muy icónica, por ejemplo, de celebridades como Mirta Legrán? Claro, tal cual. Bueno, la precursora y el estilo, hablamos de Chanel, por Gabriel Coco Chanel, que bueno, fue la que lo descubrió, la tela es de origen escocés, lo descubrió a través de una pareja que tuvo, un duque, que usaba este tipo de chaquetas, y bueno, en esta intención de masculinizar el guardarropa femenino, en sentido de la practicidad, de la comodidad, encontró en este paño un abrigo que mostraba una rigidez, pero a la vez que también tiene este aspecto cálido y súper confortable, sobre todo para terminar con los estándares de rigidez de esa época, por lo cual ella se caracteriza tanto. Y se sigue reinventando, yo me acuerdo que en el año 2014, la colección de alta costura de Chanel tomó ese traje clásico, pero lo reinventó para adaptar el siglo XXI con un corte que dejaba parte de la panza al descubierto, bastante raro. Sí, sí, bastante raro, Lagerfeld fue uno de los que también lo implementó mucho, por eso la tela da para miles de opciones, y se puede dar desde la parte más clásica hasta la parte más innovadora. Bien, tenemos placas para ir compartiendo, si las tiene a mano, señor director, por favor, para que podamos ver diferentes modelos. ¡Ah, pa! ¡Guau! Bueno, estas son las famosas camperas Puffer. Sí, son muy cómodas. ¿Se acuerdan al principio, en los primeros programas, estaban las mangas Puff? Bueno, están inspiradas en este tipo de camperas, ahí podemos ver que desde los cortes más oversize, la que está en el centro, con este corte bomber, y bueno, para dar los tips de asesoría de imagen, hay que tener cuidado con este tipo de prendas y de confección, porque lo que hacen es incorporar volumen al cuerpo. Entonces, para aquellas mujeres que, bueno, que necesiten o que no quieran marcar tanto algunas partes de su cuerpo, a lo mejor es recomendable que los cortes, por lo general, son siempre horizontales, se van formando como estos canelones, como le decimos normalmente. Entonces, lo ideal sería que se fijen, que busquen, que prevalezcan más bien las líneas en diagonal, y sobre todo para aquellas mujeres que quieren marcar un poco más la cintura, que los laterales sean menores, esos canelones, o quizás no lo tengan. No vienen, Raúl. No vienen, sí, es muy difícil. Es muy difícil de conseguir. Bueno, ahí, quien no quiere perder la femineidad por completo, esta es la última opción, el negro, donde tiene ese efecto como acampanado. Entonces, hay volumen, pero se compensa, si se marca la cintura y se compensan las proporciones. Lo que tienen estas camperas es que son súper calentistas, porque tienen un relleno de plumas en algunos casos, y si no, de piel. Yo tengo una que está con piel adentro. Sí, sí, son sumamente muy ligeras, entonces por eso lo están haciendo muy usable sobre todo, y ya se viene repitiendo de temporada tras temporada, por eso creo que es casi como el jean, está siendo como una prenda infaltable también, se está volviendo como un básico. Yo no soy muy fan, pero hay mucha gente que le gusta. Tienen, aparte que son muy simples de mantenerle en cuanto a la limpieza, porque estas van al lavarropa, salieron en 10 minutos, están secas. Hay un tip, por ejemplo, las que tienen plumas, hay que lavarlas en el lavarropa con una pelotita de, no recuerdo, de tenis, para que vaya en el mismo movimiento, va golpeando, entonces hace que esas plumas que se han mojado, se vayan despegando y no quede todo como abullonado, así a pelmasa. Siempre que se lava una prenda de, un almohadón, por ejemplo, Samy, va a correr lo mismo. Bueno, tenemos otra placa para compartir. Me gusta la placa, David, eso siempre es tan discreto. Este me gusta, David. Bueno, estos son los tapados con esta denominación en inglés, que son teddy bear, que sería el abrigo de peluche, el oso de peluche. Bueno, ni más ni menos es esto, este corderito que durante tantos años se usó en los abrigos de manera interna, y es que es tan cálido. Bueno, ahora sale al exterior, o sea, es como si se hubiera reversionado la prenda. Bueno, también si hablamos de volumen, al igual que las cámperas y los abrigos anteriores, sí, también hay que cuidar esto, porque también acá tenemos un estilo oversize y un volumen importante. Exacto. Entonces, bueno, hay chicas que se animan a esto, y bueno, y si para quienes no se animen, por ahí con algún detalle, con algún toque, pueden estar tranquilamente también a la moda. Si la muchacha es muy pequeñita o media menuda, suele pasar que parece que el abrigo se la está como comiendo. Exacto, exactamente, muy bien la apreciación. Sobre todo porque estos abrigos, bueno, tienen, como decíamos, mucho volumen, y bueno, dan esta sensación como de una persona que se está envolviendo, como que se levanta de la cama. Yo creo que es uno de los efectos que tenemos después de, o de los que estamos viviendo de esta pandemia, producto de esta pandemia, donde es como que las siluetas y las formas se han vuelto como más simples. Entonces, da la sensación como que está súper abrigado y las formas que pasa como un segundo plano. Hace un tiempo escuché una declaración de Billie Eilish, que la he conocido hace poco tiempo relativamente, y ella usa ropa de este estilo, y cuando le preguntaron el motivo por el que usaba ropa así, y ella dijo, no importa la ropa, lo que importa es que yo sea buena cantante, no la ropa que yo use o mi físico. Entonces dice, de esa manera hago que se centren en lo que yo hago como actriz, como cantante, y no con mi físico. Entonces dice, lo está centrado todo en mi arte y no en mi cuerpo. Y bueno, y después también, porque dice, no me gusta que me critiquen por mi cuerpo. Y cuando uno lo ha visto después con fotos más, con ropa más liviana, dice, wow, pero mira, este era Billie Eilish. En realidad ella siempre anda con esta ropa muy grande, y me dejó la reflexión esa, ¿no? Que ella quería mostrar otra cosa y no su físico, entonces por eso optaba por estas prendas. Para las opciones que hemos traído hoy, no creo que pase esa percibida con un abrigo así. No, seguro que no. Bueno, tenemos más placas para ir compartiendo con ustedes, a ver. Ah, y el tejido, no pasa nunca. De modo, yo no tengo un saco en largo así, ¿vos sabes? Sí, bueno, es momento de usarlo. Sácalo, sácalo. Es momento de usarlo. Son, creo que las opciones, dentro de las opciones más accesibles, sobre todo para las mujeres que les gusta tejer, este es el momento. Seguimos con esta tendencia de lo maxi, entonces es momento de lucir todos estos puntos y tramas que se generan. La posibilidad que nos brinda el tejido son infinitas porque se puede hacer un abrigo exclusivamente y personalizado porque podés elegir desde el hilado, el punto, el color, incluso también hay miles y miles de patrones y de diseños disponibles. Sí, y además tiene reminiscencias familiares, porque yo me acuerdo que cuando era chico mi abuela tejía y nosotros le encargamos los suéteres que querían. Claro. Lo quiero con este color, con esta lana, con este tipo de tejido. Sí, así es. Es muy lindo. Sí, sí, sobre todo eso y lo cálido de la prenda también. Y por supuesto, bueno, hay hilados que son más de acrílicos y otros de algodón puro, de lana, así que, bueno, es una buena alternativa. Y ahí también varían los costos, ¿no? Porque si son más acrílicos, son un poco más económicos y si vamos a la lana, es mucho más caro. Sí, sí, sí. Cambiemos de placa. Voy a sacar el tapado mío rojo. Encima es rojo el mío. Ahí estos me encantan. Bueno, estos ya son más de un corte formal, pero son los tapados que se conocen con este nombre y que tienen el corte como de una bata, de una salida de baño también se podría asociar. Entonces, también, como hablábamos recién, está como este aire y esta reminiscencia de estar cómodo, de estar como en entrecasa. Si bien tiene ese aire formal, también se lo puede adaptar tranquilamente. Hay chicas que lo ponen con un buzo debajo, un buen jean y unas zapatillas y le dan ese look canchero y de influencer, como se está usando ahora tanto. Exacto. Así que, bueno, miren la imagen ahí, la imagen central, hasta con una capucha. Sí. Sí, en esa imagen central de la que vos hablas, no es tan blanco, blanco, pero he notado que en esta temporada mucho tapado blanco. Se ha vuelto a usar, es nuevamente, es aconsejable tener en el outfit algo blanco, un tapado blanco. Sí, sí, habla de una finura y de una pureza y de una exclusividad. Es muy interesante, sobre todo, lograr este conjunto en un look monocromático o incluso combinarlo con un calzado en color nude. Queda muy lindo, muy elegante, muy fino también, así que es importante. Muchas veces decían que el blanco era para el verano. Yo creo que en este último tiempo ya no hay más exclusividad para nada. Es más, es más atrevido, por si quiere decir, entonces, bienvenido sea. Sí, sí, siempre uno piensa que es el color del verano, por eso digo, cuesta adaptarlo en este. Exacto. Bueno, última placa para compartir. Bueno, tenemos en esta otra opción que son los tapados rectos. Pueden estar directamente sin solapas o con maxi solapas. Bueno, este es un tip, por lo general, favorece a las mujeres altas. Exacto. Hay que tener cuidado, como decía Augusto, también las mujeres de menor estatura porque es como que el abrigo tiende a hacerlas más bajas de lo que son. Entonces, por ahí, bueno, implementar algún calzado más alto. Esto, si bien aporta, estiliza muchísimo la figura porque son como dos bandas verticales. Exacto. Más aún si se utilizan en un color oscuro, entonces más aún se reduce muchísimo más la figura y se estiliza. Sí, tienen esta, generan ese efecto visual de que la figura se alarga. Exactamente, sí, sí, porque son como esas dos líneas paralelas que se ven visualmente, sí, así que crecen, sí. Bien, entonces, para hacer un pasito rápidamente, las altas les favorece, el saco largo favorece, a las personas que no son tan altas podemos optar arriba de la rodilla. Así es, arriba o hasta la rodilla, o sea, no utilizarlo, sino ir acortando quizás un poco más para poderlo, digamos, implementar tranquilamente. Y es muy bueno, sobre todo para esto, para estilizar figuras y siluetas. Hay siluetas que son en forma, como lo denominamos, de columna o rectángulo, donde las cinturas tienen la misma proporción que los hombros y la cadera. Vienen muy bien para ese tipo de figuras. O por ahí, para un cuerpo más circular, por ahí decir, donde, bueno, hay un abdomen un poquito más prominente. Es importante, porque se genera esa verticalidad que estamos buscando. Exacto. Bien, yo para última pregunta que me queda ahí en el tintero, como duda es, bueno, yo soy muy friolenta, me gusta la bufanda. Acompañar siempre con bufanda, no con pieles, porque no soy fanática de las pieles, no me gustan, pero sí mucho el infinito, las bufandas. ¿Es aconsejable con los tapados ponerse o queda muy cargado y no queda bien? Yo lo que te consideraría más que nada es el tema del largo del cuello. Depende muchas veces si es un abrigo o una bufanda tejida, hay que ver con cuál combinarlo. Supongamos, en el caso de un tapado más bien formal, yo optaría por ahí por un pañuel, una pashmina y dejaría la lana para otros abrigos. Una campera, pafer, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, pero siempre también considerando el tema del cuello, sí, sobre todo. Bien, del largo del cuello. Creo, hay una última placa más, no sé si está ahí. Ah, bien, una más nos queda, a ver, hacemos el último repasito. Esa era la última. Bien, entonces lo voy a agregar acá, para finalizar. Está la opción, y se ha visto en las pasarelas internacionales, que son los tapados arty. Se refiere al arte propiamente dicho. Son tapados que son intervenidos, pintados, se pueden agregar parches. Entonces, es una buena opción, si bien es una prenda que es más jugada de lo que estuvimos viendo nosotros, es una buena opción para poder customizar una prenda y recuperar y revivir algunas de aquellas que a lo mejor las tenemos guardadas en el placar y están ahí y no sabemos cómo hacer para imprimetarlos nuevamente y para darle un nuevo aire a algo que lo tenemos. Y sobre todo... Si, un mercado de pulgas, vamos, buscamos, rescatamos algo y reciclamos. Sí, sobre todo. Que es como una alternativa más de abrigo para la gente más joven, que quizás no tienen necesidad de vestir de manera un poco más formal. Y sabemos que le vamos a dar un toque original, que va a ser único y personalizado para cada uno. Porque para los jóvenes es muy importante eso. Sí, sobre todo. A la hora de cultivar el propio estilo y la identidad. Y además por un tema ecológico también, porque se reutilizan las prendas. Bueno, después vamos a hablar en otra oportunidad de todo lo contaminante que es la industria y las distintas alternativas que están surgiendo en este mundo para poder disminuir un poco todo ese tema. Exacto. Bueno, Raúl, queremos agradecerte muchísimo tu visita. Excelente la propuesta que nos has traído en el día de hoy. Le mandamos un saludo grande también a Ema, que trabaja muchísimo. Fuera de sus horarios para poder cumplir en tiempo y en forma con Raúl. Ahí la vemos trabajar mucho. Te mando un beso gigante. Estas prendas están a la venta, así que te pueden contactar a vos o a Ema. Sí, por supuesto, están a la venta. Se pueden contactar conmigo, tanto conmigo, perdón, como con Ema. Así que se pueden llegar al local de ella. La idea es, como decimos siempre, hacer una prenda exclusiva a la medida y con los colores, las texturas. O sea, es trabajar en conjunto también con la persona para hacer algo que esté a gusto, sobre todo. Bien. Bueno, las redes sociales, Dresscode, así te podemos encontrar. Sí, dresscode.acesorio. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.